Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, nos detalles! ¡Vamos, nos detalles! ¡Vamos! 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 ¡No es que tú no vas a la policía! Nos atrasé a los niños en las que nos habiendo, sonyos a los que nos habiendo en el theater. El theater está en el sala, La historia de la vida El 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 Le El 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 Fyoti Kumbota babota hiyo fyoti kuna Koto yo, muntela boti Mindundo Iye banakina ngote Bana bayana kishasa Mindundo za hiku vande pa noko na he chito Pona mwana, ya ye baka kiazali noko na he don Kamboe za kita mamu nene Mwana ki mwaini bako hiku isplike mwana Problemu wana te Mindundo Ba hiku kuta nilongi mwbandi hiyo fyoti Balingani nabango Ekomike, akomina zemi Mwana o kende kotika ye Ba ke kotika ti mwana mwasi mindondwe pa Yaba Bukilona ye, zalaki tadi ina mama nzita Binomobo landa ki liso nubo ye bindi ni Zalaki ti to azamu tu matata mingi Dabogo kende kotika mwana na ye Mwasi so ki peta kubenga mwana, so peta kubenga noko Binomobo ye bindi ni reponsi mi mwano kawana Simo kende kotika mwana mwasi kuna Li tumbe bimakyo nan zoka Iya asia tumbagi deja nani Amure ya mama nzita Tibu heza gana mwukala na ye Landi mama nzita Ti ndengi bakoma yumu Sina mwbali susuna na tito Isili kakawana te papa tito Kontine kakusala babetizi na ye Masi ye azahina maledikso Bandai kakulanda ye Papa tito sikoyo Akomi na mama nzita Boye hepe mama nzita akomi nazemi Antretana ndaku leke ya mama shakwa za ki Mama shakwa za mwasi ya papa Dwi ya papa tito Leki na ya mwasi meje Akoma yusu sumazemi ya tito Yanguwa na kagravu na visu Isili kakagravu Kumbota ya meje Kumbota ya meje Kumbota ya mama nzita Mindondoba kuma yuma obligasyon Kumbana na nafiyoti Kumbaya tika mwbali naite Amure prima ki kaka Malgeba betizi nabamu Mindondoba nigaya kuyo kate Oh ntete deja modi Maledikso ya katriyame generasyon Ya katriya Ya incest Gizalagi ya kurenye na andaku nabango Bola ndaki mindondo agotani agotaki mwanata Agotaki makaku Napasi wana agolinganigai mwbali na ye Mindondo akindaki na ye Fiyoti atikala kinakishasa Sikoto mito tunabino Binomo obo koyeba na kati wana Sopo mwoni kefuto baki saliso Muzito unto sayela binosika Bopopose biso bokumeli biso Sopo pe zalite Biso mwoto yungelini Tokose debriye po na Eza la bien Donk tito Tito plasa atikala Mdita atikala na zemi Ami bote la Ou bien menje Ami bote la Eza so gindengeni so pendeni tu wana kote wana vremen Tito kibibibu Tito kibibu Bola nani Ami bote la Eza so gindengeni Ami bote la Eza so gindengeni Ami bote la Eza so gindengeni Ami bote la Ami bote la Eza so gindengeni 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 Ami bote la No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El abuelo, el abuelo, el abuelo y el abuelo. Y eso es el abuelo. Y eso es el abuelo. Bueno, la sala de granpa, que tenemos que estar bien, pero no podemos ver. Si es el abuelo, no podemos ver. No podemos ver, Pero no podemos ver. No podemos ver nunca. y 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 ¿Cuál es el color naque? La personnalización j., que son Jedi, yo le recono ¿Has? ¿El que te llenémos? Si, ahora vas a la mano con el rey de la vivencia. ¿Cuáles son de los dos de la mano? ¿Cómo la pasa ? Si, ayúdame. ¿Tú? ¿Papu es mi padre? En yes, sí. ¿Cállamos la candela? No, 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 no. Si, ¿es un maestro? No, 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 no. Yo, Zana Vandivu. Yano, no, no, neighbor, Zana Anini, na Londres. Hazala, Zana Vandika. Yo, Sh image. Oyuaka? Baze, bele. Zana Bolaji. Roche Macashi, Zana Olanti. Brigo Aruna. Zana Roterdam. Nalani. Atae, angamfe, balana. Bele, Kuchu, Sobaio, yunguara. Yunguara, ya o salaki boy, baolegate. Atae, mo Mbongu, wa tindi la ganka. ¿Puedes escuchar? ¿Cómo estás? Me se escucha y yo, no es señor. Ahhhh... ¿Qué tal? ¿Tú estás escuchando? Donde te enseñaré. ¿No me está? Sí, yo lo sé. Lo quiero ver el amor, ¿no? ¿No me está diciendo? No, no me está diciendo el amor. Leca, leca. Leca, leca. Leca, leca, leca. ¿Que tu vas a hacer? Leca, leca, leca. Leca, leca. ¿Vale? ¿No? No, no no. Leca, leca. ¿Vale? un poco más la vida no 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 los dos de la vida las cosas y por lo que es eso esa cosa no 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 Huyo, mamá. Es que yo no me pude un poco más allá del arreglado. ¿ zrobić tu compras? Mamá, si yo le le dis, me damos en boca. El arreglado ni un agua y le pude un agua. Ayólo, no me pierdas. Si tú le le pude un poco más allá. Fue para que lo que sea, me despejkéz. El ases de mi papá. Es que no te pude la mano. Si, mamá, ¿sí? Mamá, ¿el pude una pavada más? Oye, papá está haciendo m scholarship. I amaci, Siemig de Glasgow. Debe balance que tu sabes valencia effective. ¡Trasos comentario que este trabajo! ¡Gracias deしょ, Natuри, la martesvasteria? ¡Bigito! ¡Super himata! ¡Eso es para ver papas 7 a totes! ¡Verdad! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no te voy a que tu me dors. No te voy a que tu me dors. Papá, no te voy a que tu me dors. Tu vas a que tu me dors, tu vas a que tu me dors. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ok yo te permiso rossi rossi y es no es salir la copa y es bien conmétrición ok no pas de la fama de la fama de la mamá attendez l'enfant que una vez de la turma c'est un ancho no pasa debout 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 badette debout camionera c'est un an janta oui allez je prends peu de vieilles oui les maras de geles les monstres sony y'a la sopa que le témoin mais ça n'a pas encore bima porque canaliate aux élevages ¿Qué es eso? Si, no te olvides. ¡No, no te olvides! ¡No, no te olvides! ¡No! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! Esto es lo quellamos. ¡Noscríbete al canal por las noticias! ¡Suscríbete al canal! ¡Pun lapsa, es mejor que crezca! ¡No te olvides, no te olvides! ¡Si, al esquí! Así es lo que ves... Pues pero, está listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Qué haces con esto? ¿Los amigos? Sí, ¿Los amigos? ¡Los amigos. ¡Los amigos! ¿Los amigos? ¿Los amigos? ¿Los amigos? ¡Los amigos! ¿Cómo tienes mis videos? ¡Los amigos! Puedes hacer clic en atrás de la calle. Pero no, c hebt una cosa. ¡Tran su trabajo! ¡Ótimo! Si estamos bien, ¿por qué estamos populares? Sí, sí. ¡Incantar este pancón! ¡Cuando me he visto! ¡Mate bien! ¡Mate bien! ¡Mate bien! ¿Tú no serás un poco preso? Así que si te ha estado presionando tu quieres que te haga el palacio Casi te convierte en tuyos un poco presionado Vaya, pues, que tu dejes de tus ojos Es decir, tu tienes que hacer algo de tuyos ¿Para que tu estás en tuyos? ¿Cuándo eres un poco de tuyos? ¿Cuándo eres tú? ¿Para que tú así? ¿Cuándo eres tú? ¿Cuándo eres tú? ¿Cuándo eres tú? ¿Cuándo eres tú? Soy Solange Sí, soy Solange Sí, soy Solange ¡Muchas! ¡Muchas amigos! ¿Cómo te llamas? ¡Muchas! Porque hay dos cosas Hay una empresa que se llama Salawa Y luego, Ibal Soy Solange Mi padre es mi padre Mi padre es mi padre Mi padre es mi padre Mi madre es mi padre Mi hijo Mi madre es mi padre Me ayudan un некоторые mein madre es mi madre Mirad Herz Te quiero mucho Fierto los versos de su casa te da la responsabilidad así que se pude el tiempo y 믿ó durante el tiempo y a poco nos esfuerzos para que nos personas se puedan ver en ese moving ok en todo caso gracias yo creo y luego hay amigos que no hayas que hay a cambiar todos los escutados de los escutados bien sûr pero ahora ya que yo soy de esa silla mas en como hay en de los ancianos que todo a fait en todo el año y es una persona que no yo y se lee mucana ya pas sanguí balé jean leo kachoko et omel kachoko se jones donc yo kachoko a comi moukando yo con un cremé si el pape jean paul a mes Siempre que hay una iglesia en París, no? Que los otros que nos quedan en el barco o no? No! Ah bueno? Yo prefiero que a quien nos dejó, porque hay roms. En roms, eh? Porque la mariana viene a partir a quien nos dejó. Sí, y todo eso, en todas. ¿En qué nos dejó? Ya, ahora, si tenemos que ver esto en el barco, lo que nos dejó, es una vez que nos dejó, lo que nos dejó, nos dejó, nos dejó. No es grave. Bueno, aquí tenemos todo lo que nos dejó. el Padre te gustas agujo y nos ayudas a acompañar con mi familia aquí tengo el hermano gracias ah doctora patrick tu clas soy y mi familia ¿Qué es eso? Entonces, yo tengo 2 años de trabajo en Europa ¿Puedo trabajar en el mundo? Yo, yo tengo que hacer esto Gracias por el Congo y el Bongi Porque mi papá me ayudó a todo Y eso me ayudó a todo el mundo Y me ayudó a todo el mundo para compartir mi amor Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entonces, si te hablas muy bien, hay problemas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no esta es Tivo suena el hino se muestran un poco mas se me va a dejar y los que están en la calle están en la calle y están en la calle en todo caso yo soy un poco yo soy un poco un poco no sé si es así si no si no si No, no perfecto el мужчino, yo. ¿Quieres decirle tú? Sí, sí. ¿Quién sea mejoras? ¡QuieresLegal! hehehe el buey el buey yo el buey ahora vamos a decirle que es la banda si es la banda el buey esto es el buey yo me lo digo que es un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre No, 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 no. No es posible. No es posible. Es vu tu comportamiento. El hombre es el hombre que te dice. Oh, Mike, ¿es bien? Sí, estoy en chiasa. ¿Cómo va, Mike? ¿Qué es Mike? ¿Qué es eso? No, 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 no. y y real y y y y y y y y y Gracias.